Capuchum, Cabí, Quillota, Quintero y Zapallar, el diputado por el distrito número 10, don Cristian Urizar Muñoz. Tiene la palabra, señor diputado. Muchas gracias, presidente. Se ha reunido conmigo la junta de vecinos Los Morrillos de la unidad vecinal número 10 de la comuna de Quillota. Me ha comentado que son parte de un sector de Santa Olivia, un sector rural de la comuna de Quillota, gente esforzada, gente que todos los días hace esfuerzos por sacar adelante a su familia y tiene una serie de inquietudes. De esa forma quiero que se pueda oficiar, por la petición de ellos y de la dirigente social Ana Holguín Valencia y del presidente, señor Camilo Yanedel Díaz, al alcalde de la comuna de Quillota, don Luis Meña Gajardo, para consultarle acerca de un proyecto que debería ir al FNDR de apoyo a un centro comunitario, Los Morrillos, que es un proyecto que está la municipalidad trabajando hace un tiempo, presidente, y que debería ser presentado al FNDR para que pudiera tener los recursos necesarios al salir adjudicado. Por lo tanto, que se pueda oficiar al municipio y al alcalde para saber en qué estado se encuentra este proyecto. De la misma forma que se pueda oficiar al director regional de Vialidad de la región de Valparaíso, producto de que los vecinos quieren saber cuándo se completarán las veredas en el sector de Los Morrillos, de Santa Olivia, para que se intersea ante Vialidad, por supuesto, para concretar estas veredas, que es un tema tan anhelado por esta junta de vecinos. De la misma forma, al director de la Dirección General de Aguas, don Gonzalo Peña Sandoval, porque particularmente los canalistas de esta zona han manifestado que la limpieza de los canales de regadío, como el Ovalle y de la comunidad Waddington, son de suma importancia y hay ahí algunos problemillas, algunos temas por los cuales ellos solicitan poder interceder con la Dirección General de Aguas. Y de la misma forma también al prefecto de Carabineros de la Prefectura de Quillota, producto que se han registrado en esta misma comunidad reiterados robos producidos por la falta, al parecer, de vigilancia y de que el plan cuadrante no se aplica en este sector. Y me han solicitado que pueda interceder ante Carabineros, en este caso hasta ante el prefecto de Carabineros de la Prefectura de Quillota, para que puedan generar el resguardo necesario en este sector de Morrillo, estimado presidente. También quisiera oficiar al subsecretario de Telecomunicaciones, don Pedro Huichalaf Roa, y al ministro de Obras Públicas, don Alberto Undurragao Vicuña, en el sentido que en la comuna de Cabildo, hace algunas semanas atrás, se tuvo un trágico episodio donde la pequeña Emilia Bruna Peña falleció, producto de un lamentable accidente. Este accidente, que fue en la ruta E411 de Cabildo, Putaendo, ha tenido una tremenda connotación pública, connotación ciudadana, y uno de los temas importantes por los cuales no pudo tener un término feliz esta situación, y fue porque en ese sector, además de haber condiciones complicadas en términos del tema vial, no existía la comunicación necesaria para que se hubieran comunicado los padres apoderados, los padres, digamos, y la gente que estaba ahí, con una señal telefónica apropiada, desde el sector 26 de Guayacán, Cabildo, hasta el kilómetro 56 del sector del Tártaro, Putaendo, no hay señal suficiente para poder comunicarse. Por lo tanto, eso también incidió en que, al no contar con esta comunicación, no se pudo hacer las situaciones de salvataje apropiada. Esto, como digo, señor presidente, ha tenido una connotación importante en los ciudadanos, por lo tanto, solicito que se pueda oficiar a la subtel, a don Pedro Huichalab, para que se pueda generar las condiciones apropiadas, para que exista la telecomunicación que requiere este sector, la cobertura que se requiere, y, de la misma forma, al ministro de Obras Públicas, Alberto Andurraga, para que se hagan en ese sector lo acomodo necesario y las distintas obras que determinen que este lugar no tenga que lamentar nuevamente episodios como el vivido por los padres de Emilia Bruna Peña, que lamentablemente falleció y ha sido una situación que ha tenido con mucha complicación a una vasta cantidad de vecinos del sector. Me ha llegado una carta firmada por el concejal Víctor Donoso de Cabildo, el concejal Carlos Gallardo de Putaendo, el representante del Cuerpo Bombero de Cabildo, el concejal Basilio Mena de San Felipe y la mamá de Emilia, doña Norma Peña Altamirano, y su padre, don Felipe Bruna Reynoso, solicitándome que haga estas gestiones. Es todo lo que quiero informar, señor presidente. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta esta.